La Copa Toyota Libertadores está llegando a ustedes gracias a Toyota. La Copa Toyota Libertadores está llegando a ustedes gracias a Goodyear. Haz que todos los recorridos de tu vida sean mejores en las alas de Goodyear. Este evento es presentado por Cámaras y Películas Goodyear. Con Cónica todos quieren salir en la foto. Para evitar que el sol, la lluvia y el polvo acaben con la pintura de su auto, llegó una capa aún más extrema. Nueva Simonis Super Poli Extrema, la capa acrílica de alta tecnología que partirá la historia de las ceras. Brilla, protege y dura el doble que las demás. No salgas en Super Poli Extrema, todo el brillo de Simonis y la protección más extrema. En Comcel te damos lo que quieres hoy. Te damos imagen. Aquí puedes tomar la foto de un gran momento y enviarla a otro celular o a un correo electrónico. En Comcel te damos lo que te ofrecemos. Te damos comunicación superior. Somos Fox Sports y ponemos todo. Quiero decirle a la gente que hay mucha presión aquí para que me afeite y dé la libra. Yo tengo un poco de temor porque acá hay una navaja que es muy filosa. Que vote la gente. Para que se saque la barba 99.9. Dale, dale, vamos a empezar, vamos a empezar. Mirá cómo me enfoco, esto es un papelón. Te hacemos un favor. Me gusta más y te la voy a la cara. La nueva Gile Preto Barrio Extrema. Solo Preto Barba Excel tiene dos hojas autoajustables montadas sobre resortes que se adaptan a las curvas de tu cara. Una cabeza fácil de limpiar. Y un mango que te da máximo control. Para una afeitada tan excepcional que supera las pruebas científicas más exigentes. Nueva Preto Barba Excel. La mejor Preto Barba creada por Gilead. Compra ya el kit prepago más económico del mercado. Kit Amigo de Comcel. Desde 189 mil pesos de contado con carga inicial de 60 mil pesos. Kit Amigo de Comcel. Tranquila, con cuidado. No, no, no. Aprendes rápido, ¿eh? Aprendiendo a manejar en las salas de Goodyear. River Plate se entrenó esta mañana a la espera del choque del próximo jueves ante el conjunto colombiano de Deportes Tolima por el grupo 6 de la Copa Toyota Libertadores. Si bien el técnico Leo Astrada no confirmó el equipo, todo indica que Ricardo Rojas reemplazará en defensa a Ariel Garce y Juan Fernández ocupará el puesto de lateral por derecha. ¿Están centrados? Sí, la lista está Lux, está Costanzo, Amel y Fernández, Rojas, Nasuti, Itusio, Mascherano, Usain, Caudet, González, Zambuesa, Gallardo, Montenegro, Cabenagui, San, Salas, Juegas y Lueña. Las mayores dudas pasan por saber si vas a meter una importante rotación o no, por lo menos eso lo tenés pensado. ¿Cómo lo venimos haciendo? Solo en cada partido que estamos jugando, estamos variando los jugadores por el desgaste. Y bueno, vamos a ver cómo se recuperaron los jugadores que jugaron el domingo para ver si pueden estar presentes frente a Tolima. Grupo 6 de la Copa Toyota Libertadores, este jueves River Play recibirá en Argentina al conjunto colombiano Deportes Tolima. El encuentro será televisado en vivo por la pantalla de Fox Sports a partir de las 20.15 hora argentina. Este y otros temas serán ampliados en la próxima edición de Fox Sports Noticias. ¡Suscríbete al canal! La Fórmula 1 es un lujo que solo Fox Sports te ofrece gozar. Luego de tres empates, el conjunto paraguayo busca su primer triunfo en la Copa. Tras dos derrotas y un empate, el equipo boliviano necesita ganar cinco peros. Con Cavenagui y Llamas, dos millonarios buscan su tercera Copa Libertadores. El campeón colombiano quiere vengarse del golpe que sufrió en su estadio. En la altura de La Paz, el local busca un triunfo para empatar a los punteros de su grupo. Los salvos se juegan todo en la altura y no cabe otra que sumar tres puntos. Este jueves en vivo, Guaraní Jorge Bilsermán, River Deportes Tolima y Bolívar Colo-Colo. Copa Toyota Libertadores dos mil cuatro, Fox Sports. La historia confirma que a Ferrari le incomoda el circuito de Sepán. El colombiano Juan Pablo Montoya sabe de esa carencia y quiere aprovecharlo al máximo. Fórmula 1, gran premio de Malasia. La carrera, domingo 21, en vivo, Fox Sports. Y una hora antes, no se pierda la previa con toda la información acerca de la carrera. La Fórmula 1 en Colombia se ve con el patrocinio de Avedilas.